Venimos ya de hace tres años atrás con CARI, una gestión que veníamos en conjunto y ahora, bueno, me tocó estar al frente, pero seguimos también con una nueva comisión, pero los reclamos incontinuamente la limpieza del barrio, las calles no le pasan las máquinas, así que es siempre la queja del vecino. El basurero que no pasa continuamente, entonces los perros también desarman la basura, tiran por todos lados, así que es constante esa queja de los vecinos. Se han hecho presentaciones y pedidos por notas en ambiente, Eva, bueno, el tema de la limpieza, que es lo que más también piden los vecinos, y la preocupación, sobre todo en el verano, por el tema de las ratas y otras cosas más. Sí, no solo el tema de las ratas, sino la preocupación también de que se incendie, ahora que estamos continuamente con incendios, la costanera es para que prácticamente la gente no puede ir a pasar una tarde. Y en la entrada del barrio es peligroso porque los yuyos ya tapan el ingreso de los que ingresan al barrio y los que salen. Así que también es la calle Magallanes que los vecinos por ahí lo tienen, no solo los vecinos de acá, sino que también vienen de otros barrios a tirar basura, lo tienen como un basurero clandestino. Entonces, sí, no hemos presentado, no hemos cansado de presentar en la municipalidad y lamentablemente la respuesta es que van a esperar porque ahora estaban de vacaciones, no tenían personal y bueno, ya creo que seis notas, siete notas de lo que va del año. Así que es ir a molestar en un mes y medio. Y es ir a molestar y llamar y no tenemos respuesta. Por ahí también se hace tedioso porque el maltrato que nos tienen también a los presidentes de las juntas vecinales, porque nos tienen como ya pesados por ahí el que sea insistente, pero bueno, creemos que es una de las formas de conseguir que vengan y nos den bolilla a las peticiones del barrio. El vecino cree que nosotros somos los culpables que no vengan a hacer la limpieza o que no pase el basurero. Y no, al no tener respuesta de la municipalidad, nosotros mucho no podemos hacer. Gestionamos todo, pero no tenemos respuesta. Así que por ahí se nos ascorta las cosas. Y ahora logramos que nos presten una desmalezadora, pero el chico nos dice recién para la otra semana, es tratar de buscar herramientas para nosotros también, darles a los vecinos a los que piden, que se limpie el barrio y eso. Pero no nos parece tan poco justo porque la municipalidad está para hacer esos reclamos, en realidad no, para limpiar el barrio, para gestionar lo que se necesita para que una sede también esté en condiciones. Acá la sede estuvimos como seis meses, creo, o siete meses para que arreglen un baño. Entonces, es cansador también, pero bueno, se logran las cosas yendo a la municipalidad casi todos los días y llamando por teléfono, porque si no, no te dan molillas, es así.